Música Siempre me gustó mucho lo artístico A los 6 años hice ballet Creo que duré dos meses Iba a divertirme cuando era muy chiquita A los 13 me recibí de modelo profesional Más allá de que nunca tuve el 1.80 Pero desfilaba jeans, solencería o bikinis Acá soy una persona que en Uruguay nunca me dejaron ser Y de hecho no me dejan ser Y a mí me encantaría que me pase eso algún día Que alguien crea que... Yo sé que soy capaz de mucho y lo que no se lo aprendo Porque gracias a Dios todo lo que uno sabe lo puede aprender Pero es como que no me dan esa oportunidad de decir yo puedo Y que alguien me deje que yo pueda Todos nos equivocamos y todos quizás generamos cosas Hicimos cosas para poder estar Algo que yo no Siempre me defendí en este ambiente Más allá de que uy si yo seguí peleándome con Pero si vos ves la realidad y la verdad Yo no seguí peleándome con nadie Las cosas hay que hacerlas con tranquilidad Hay que quererse uno mismo ante todo Más allá de que hoy sea tu momento Y tu problema y tu quilombo Mañana fuiste Capaz que hasta te sentaste arriba del obelisco desnuda ¿Entendés? Y ese momento que a muchos les gustó y a otros no Y para vos pudo haber sido bueno o malo Al otro día fue Ya terminé Se transformó todo en algo muy bizarro Salen personajes nuevos Bueno como Ricardo Como lo que está haciendo Ricardo Graciela Lo del bailando que ahora Marcelo se está divirtiendo muchísimo creo en el bailando Y ya dejó de ser Para mi punto de vista Es Marcelo y su show Antes éramos los protagonistas Los que bailábamos Los famosos Por decirlo de alguna forma Hoy es lo que él se divierte Y los 35 puntos que hace Los hace Marcelo Ni los hace ni Graciela Ni Ricardo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!